Vamos a referirnos a continuación a este tema en esta entrevista acompañados de Pablo Solón, director de la Fundación Solón. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. A ver, bueno, sabemos que para producir el oro se usa mercurio, lamentablemente en nuestro país parece que principalmente los cooperativistas mineros no conocen otra forma de extraer, pero también se deforesta. Se han visto algunos documentales que en la Amazonía se ha deforestado mucho para conseguir oro. ¿Cómo lograr esto que el gobierno ha pedido a las cooperativas y a todos los productores de oro? El tener cuidado con el medio ambiente. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Buenos días. Un abrazo a toda la audiencia de RTP. RTP, evidentemente este es un tema muy conflictivo, porque uno desde el punto de vista económico puede entender la importancia de que el Estado y sus reservas internacionales de oro se incrementen, pero por otro lado hay que ver los graves impactos que está provocando. La mayoría de las concesiones de oro en Bolivia, también en Brasil y en otros países amazónicos son ilegales. Casi el 90% de la explotación de oro en la Amazonía se realiza por asociaciones, cooperativas, empresas ilegales. Datos oficiales del panel científico de la Amazonía. Y uno de los principales problemas es el uso del mercurio. Bolivia es el principal importador de mercurio del mundo y está certificado, constatado, que el mercurio es dañino, muy dañino para la salud humana y también para la salud del medio ambiente. Por ello, ya algunos países dentro de la Amazonía han prohibido el uso del mercurio. Entre ellos tenemos Colombia, Ecuador y Perú, que prohíbe la importación legal. Entonces Bolivia se ha convertido en una suerte de es el importador que luego contrabandea el mercurio hacia los países vecinos. Tan grave ha sido el impacto de la minería ilegal del oro que en el caso de los Yanomami en Brasil ha producido la muerte de aproximadamente 10.000 de sus miembros. Razón por la cual una de las principales medidas que adoptó el gobierno de Lula no bien llegó al gobierno, fue un plan para ir y arrinconar y extirpar la minería ilegal que estaba asesinando al pueblo Yanomami. Se han dado enfrentamientos incluso armados. Así es una cosa terrible. Y se ha visto de que los impactos no es solo la cantidad de mercurio que acaban teniendo las personas en su organismo, sino todo lo que viene detrás con la minería ilegal, la prostitución, la trata y tráfico de personas, hay situaciones de contrabando, de mafias. Entonces no es una cuestión que uno puede decir alegremente, bueno, sean solamente un poquito más cautelosos con el medio ambiente. No, tenemos un compromiso internacional que se llama el convenio de Minamata. Nosotros como Bolivia lo hemos firmado y en él hay el compromiso, la obligación internacional de reducir el uso y las importaciones de mercurio. Y lo que Bolivia tenía que haber presentado es un plan para reducir hasta la eliminación del mercurio. Lo que se está discutiendo a nivel de los países amazónicos es como en esta década vamos a dejar de utilizar mercurio en la Amazonía. Ahora, Pablo, tú consideras importante que también en Bolivia existe una normativa que prohíba la importación de mercurio. Deberíamos comenzar por eso, porque el otro día nosotros hicimos una nota y claro, acá en los lugares donde existen varias joyerías en la sede de gobierno se ven carteles en los cuales se ofrece el mercurio. Y creo que la gente tiene que entender, los cooperativistas mineros tienen que entender, de que no pueden enriquecerse con el dolor de la gente. Sí, y además con su propio sufrimiento, ¿no? Porque ellos mismos van a ser víctimas del uso del mercurio porque están muy cerca cuando el mercurio se volatiliza en el aire, porque también consumen pescado. Y hay la enfermedad de Minamata, por eso se llama el Convenio Internacional de Minamata contra el Mercurio, porque se vio de que lo que provocaba eran síntomas muy graves de temblores, de insomnio, de ansiedad, afectaba la vista, irratibilidad extrema, en fin, todos estos problemas y que se ha visto van a afectar sobre todas las generaciones futuras. Es decir, una persona que tiene una alta contaminación por mercurio, sus hijos van a tener mucha deficiencia intelectual. Entonces, estamos afectando a las futuras generaciones de los cooperativistas mineros, pero también de los pueblos indígenas que habitan esas zonas que por siglos han consumido pescado, que ahora no se puede consumir estando seguro de que este no está contaminado por mercurio. Los niveles de contaminación son altísimos, ¿no? Mientras el nivel promedio, digamos, podría ser uno, vamos a encontrar en el pueblo Eceja concentraciones superiores a siete partes por millón, en los mocetenes superiores a dos, siete partes por millón, en fin, es muy grave. Yo creo que el gobierno tiene que no estar pensando solamente en el bolsillo, sino en la salud de la gente. Y lo que deja en términos de salud es terrible. Y también en términos ambientales y de desastres naturales. Ahora lo vamos a ver, porque por explotar el oro se acaban removiendo la tierra sin tomar en cuenta que cuando va a venir la época de lluvias, bueno, las inundaciones van a ser descontroladas. Y tenemos nosotros un proceso de deforestación, ya no por tala, ya no por quema, sino porque se va excavando la tierra desde abajo hasta que los árboles se van cayendo uno a otro. Entonces, es muy grave esta situación y hay que tomarla seriamente. Ninguna de las empresas o cooperativas mineras cumple con lo que dice la ley. La ley dice que el que explota después tiene que encargarse de reponer ese territorio que explotó a una situación parecida a la que era antes. Y lo que ocurre es que se deja como como si fuera una zona de campo minado donde se hubieran explotado una gran cantidad de bombas una al lado de otra, de pequeños lagos realmente hediondos y que no se puede tomar dicha agua. Y no hay ninguna obligación para que repongan esa situación. Ahora, Pablo, uno de los grandes problemas definitivamente es la participación de una institución que seguramente todos han grabado en su mente el nombre, la AHAAM, que da los permisos para la explotación, pero lamentablemente no exige que se cumplan ni siquiera las fichas ambientales. Por ejemplo, menos van a ir a controlar. El otro día el director de la AHAAM decía hemos firmado un convenio con la policía, estamos a punto de firmar un convenio con el Ejército para intervenir en la minería ilegal, pero parece que esa fuera simplemente una ilusión porque no vemos nada en concreto. ¿Cómo equilibrar este tema de la economía con el cuidado del medio ambiente, Pablo? Bueno, yo creo que nosotros somos el Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, hay que respetar los planes de vida de los pueblos indígenas. Hay pueblos indígenas que han resuelto que en tal río, en tal región, no vamos a aceptar minería. El caso de los Uchupiamonas. Y, sin embargo, la AHAAM ha ido desconociendo el plan de gestión indígena, que se llama su plan de vida, a dar concesiones que ahora se llaman autorizaciones y permisos en el río Tuichi. Lo mismo ha ocurrido en otros territorios indígenas. La AHAAM está provocando peleas dentro de los territorios indígenas porque resulta que un territorio que tiene unas 20 comunidades, dos aceptan involucrarse con la minería, pero las otras 18 comunidades no. Y, entonces, esto provoca un gran enfrentamiento. La consulta previa, libre e informada realmente se la realiza de una forma absolutamente equivocada. Es una formalidad, ya. Porque no se está realmente consultando para dar el derecho a los pueblos indígenas de decir, no, no estamos de acuerdo o queremos limitarlo esto a tal forma, a tales cantidades. Es decir, la explotación ilimitada del oro es cometer un ecocidio. Y a eso vamos y el gobierno tiene que ponerle cartas en el asunto porque pone mucho énfasis en conseguir divisas para las reservas internacionales, pero no se fija en el daño que va a provocar o que ya se está provocando y que ahora se lo va a alimentar más en términos de salud, de medio ambiente, de niñez, en fin. Y nos sigue el ejemplo de los países vecinos. Va a ir a una cumbre de presidentes amazónicos en agosto, donde lo va a escuchar a Lula, lo que está haciendo contra la minería ilegal, lo que quiere hacer Petro. O sea, gobiernos que son aliados del gobierno de Luis Arce, pero a los cuales el gobierno de Luis Arce simplemente ignora porque está totalmente encandilado solamente en ver el brillo del oro y no la tragedia que hay detrás del oro. Pablo, te agradezco mucho la gentileza de haber conversado con nosotros. Muchas gracias. Ahí está Pablo Solón, director de la Fundación Solón, en esta entrevista, analizando este tema delicado, el tema de la explotación del oro y obviamente el daño que se le hace a la ecología. Seguimos con más acá en RTP Informa.